Para convertir esto al logaritmo, primero identificamos con lo que está por acá y luego recién pasamos al logaritmo. Así que, b a la c, aquí está. O sea, el 28 es el b, el exponente es el c, y lo que está igualado, como dice acá, es el a. Ahora sí va, logaritmo, acá abajo viene b, que es el 28, y luego por acá es el a, que es 784. Así más grande, y todo igualado a c. Acá está c, es 2. Y listo, ya está como logaritmo.